Aquí anda el Roger dándole, dándole por lo más cabrón O sea que el pinche Roger ya con su bloqueador ya es que este grande ya Se acomodó mejor que el memo la neta Y ya tiene la mitad arriba Vamos a ver a ver si A ver ya en el bajadón a ver como le va El cabrón del Roger y se levanta tarde la neta Está bien para ver, pinche perra está bien culera Un gato humano le pegó un llamón ahí chingón Pegó un llamón son Llanta nueva, llanta nueva, bloqueador y cana ¿Qué anda haciendo? ¿Ya le vas a dejar dos o qué? Le vas a por acá Ah, qué chido, qué caro Más mañosa Se le echó, se le echó, se le echó No que no, cabrón No que no, pues Hasta la piedra chingó Hasta hizo pavimento Este gato está chingón No, pinche dog No batalló ni madre, mira No batalló ni madre, el dog No, que no, cabrón Ya que no lo chingó Va a hacer dos o qué Ya que me arregla Mira, que le voy a dejar dos o qué No, 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 a la verdad Se le echó Qué dobló, qué dobló Qué dobló Qué dobló El aire lo dobló Ajá le voy a dar por acá porque por acá no trae bloqueador no trae nada este carro a quebrar el cabrón la otra no tenía no cargaba mejor dicho no cargaba el alternador no, mira, yo no puedo hacerla porque pega ahí el doble en el rayo 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 ¿qué es eso? no sé, yo le he checar el doble en el rayo ¿cuál dice? ¿qué dice? esta es logancita esta esta para que veas un carro que suba parejito ¿como debe ser? esta difícil ganarle al dragón, subió muy fino pero me voy a hacer la lucha pero como al dragón es que para ir aquí esta batallado su ganar y aparte fue el que invitó ¿por qué? ¿qué hay que hacer? ganar en el caché la subida no voy a batallar porque no tengo, no traigo bloqueador pero si se acomodó, duró como lo... lo tengo que echar un clavado preparó, preparó eh, para atrás y ya esto es emocionante esto es con el cubito traigo que suba ¡cállelo! 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 esta medio cabrón de pedo ¿no? no no, pero aquí me choca es otra boca está muy bravo anda muy bravo andá muy bravo ¿eh? este morro que pedo a ver la pide a ver como nunca le nunca le ha gustado máquina de nada no a la primera que le ajuste no tenía un poder pues ese dijo voy a subir como sea me vale madre pues va a subir ese es mucho sufrir no es hasta como sabes estuve brincoteando la verdad no crees que se va a parar mucho tiempo esta agarrando madre si verdad si tiene huevo y todo pero esta agarrando madre no trae casi aire en la llanta esta guiando mal y es que esta muy cortito si es que esta muy chica este morro porque se atravesó aquí este es perfecto punto pero esta en rueda de aire porque le dije que con 10 libras wey apenas para que no pierda tracción es que yo necesito agarrarla asi para para enfidarme si pues si si pero es que se me atravesó este morro pensé que le iba a dar esta bien normal si 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 a este mira como se hacen las llantas wey se hacen bien culeros las pinches llantas Se hace bien gacho la llanta Si tiene mucho huevo el jipito Nomás que no está bien guiado Mira todo lo que andas provocando tu pinche mismo para acá Hombre chingada madre, pura ruta guanera Llegó el mero chilo acá Vámonos retos Llegó el incendio ¿Qué onda? ¿Qué onda? El teléfono ya se cae El teléfono Mira aquí está el sufrimiento de la raza ¿Cómo estás? Se cierra la oficina Aquí está el sufrimiento de los De los stork Mira ahí va muy bien Pero no se va No se va en un solo ser pues El chiste es el sufrimiento de los stork El chiste es el sufrimiento de los stork Así de puro bote Donde no se pueda me jalo ni ya A mi me tomo vergüenza A mi me tomo vergüenza A mi me tomo vergüenza Yo lo voy a agarrar con la Con la llanta delantera izquierda Voy a agarrar este pico Si no no la voy a hacer Si no no la va a hacer Lo que la va a hacer Macuerre Macuerre Ah, sí Está la oficina que te dije Si pero con la cabra Ahí lo miré, en fe tose Y ahora lo que se dijo ¡Suscríbete!